Hola, ¿qué tal? Mis amores, amigos de Bezos Food by Lady Aerofit, por acá les tengo un nuevo body paint y es que no sé a qué se les parece estas maticas que tengo por todo mi cuerpo regadas, espero que sí se les parezcan a una planta de menta y es que huele delicioso, huele exquisito, de verdad, me fascina el olor, el olor, ustedes ni se imaginan yo creería que esto hasta se puede comer así, porque es como un mentolado súper delicioso y es que con las hierbas de menta se pueden hacer muchas, muchas recetas, mis amores, entre esas jugo, entre esas té entre esas se puede sazonar carne, se puede sazonar vegetales, lo que quieran y hoy la protagonista de hoy, en mi body paint, en mi traje, vean cómo quedó bonito, pues es la menta, mis amores entonces por acá les traigo la menta y ya vamos a ver cómo es que se hace ese té de menta y qué tan rico queda y qué tan fácil es, es re fácil, yo creo que más difícil me salió el body paint pero el té como tal es re fácil, así que síganme los buenos y vamos a ver este tutorial de cómo hacer té de menta en body paint de menta lo primero que vamos a hacer es alistar un cuchillo porque voy a cortar mi menta en very, very small slides ¿sabes por qué? porque de esa manera va a poder surpurar, sudar más menta de tal manera que mi agua albida me quede con mucho más té así que primero el cuchillo, la menta y vamos a ver cómo es que vamos a cortar esto pero alístenme pues eso de uña bueno, lo primero que voy a hacer es retirar los tallos, esos tallitos gruesos que tiene la menta los retiro totalmente, le dejo por acá un ladito o me ayudo con el cuchillo por supuesto con unos tallos gruesitos que no queremos que salgan en nuestro té la hoja tiene que quedar así así como mis hojitas no sé qué lado, qué más bonito o también se las puedo quitar manualmente no es necesario el cuchillo, simplemente las cojo y las quito de esa manera entonces acá les hago un primer plano mirad mis menticas como se ven de lindas, se ven hermosas, ¿no? me huelen de lindas entonces si tú quieres pues no utilizas cuchillos, simplemente las cortas así, muy sencillas y aparte mi maquillaje hoy está inspirado en esta bellísima yerma entonces tienes que ir más entonces estas son digamos las mentas que voy a usar ahora y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. La hierba acá. Y lo que hago es poner mi hierbita aquí. ¿Ok? Aquí le puse más agüita y ya vamos a ver esto cómo queda. Como les dije, le ponemos 10 minutos. Bueno, una vez pasados nuestros 10 minutos, que todavía no han pasado porque acabé de poner mi olla, pues servimos el té para degustarlo, por supuesto, con todos nuestros amigos o toda nuestra familia o con quien deseemos disfrutarlo. Bueno, de verdad espero que les haya gustado mi boy pain de hoy. Está claramente reflejada la menta hierba. Está muy linda. Y, pues estos 10 minutos que voy a hacer, voy a recoger todo el reguero de mis pinturas que las de acá. Mírenlas. Aquí siempre vemos. Aquí siempre vemos reguero de mis pinturas en la cocina porque a veces me vuelvo a pedir en la sala, en la cocina y, bueno, esta vez me lo hice en la cocina. Ya nos vemos para ver cómo queda este té de menta. Menta, menta. Aquí parece que el té ya está listo porque mi agua está hirviendo. Y mi té de menta ya ha soltado todo su jugo. Esto se ve exquisito. Acá parece que mi té de menta ya está listo. Mi agua está hirviendo. Ya se los mostré. Está quedando... Se ve súper... Ufff. Entonces ya mi agua se veía transparente y ya se ve verde y además huele a mentolado. Justo a los 5 minutos, acuérdense que son 10 minutos en total. Vean, vean cómo se ven. Entonces acá lo que voy a hacer, amigos, es que lo voy a dejar reposar, pero en teoría ya está listo. Ya, es decir, el té ya está listo. Entonces, como yo lo quiero probar, voy a tomar dos tazas de té. Y simplemente voy a repetir el contenido. Ahora les muestro. Bien, el técito ya se ve súper... Y acá mis hojitas siguen quedando porque ya siguen destilando como su... Su jugo, por decirlo así. Entonces lo que voy a hacer acá es que le voy a poner un par de hojitas solo por decorarlo porque el sabor ya tiene, ya está. Y además lo voy a endulzar con miel de abeja, honey, lady y queen. Por acá les dejo la página para que conozcan más de mi emprendimiento. Rehuelvo y creería aquí mi té. Ya está más que listo. Y amigos, gracias por ver. De verdad espero que hagan este té en sus casas, que les guste. Me mandan foto pues y lo hacen. El boy paint igualmente. Y yo como siempre... Que me encanta la Nutella. Y la miel. Me quedo comiendo miel. Por mí me comería toda esta miel. Si te gustó este video, dale like. No olvides suscribirte. Y nos vemos en otra próxima receta. Visos Food by Lady Europe Fit. Cook and body paint. Visos. No los quería dejar, mis amores de visos, sin antes compartirles el top de los beneficios del té menta para que se me animen a consumirlo y para que vean que yo les comparto información súper, súper valiosa. Entonces ya les voy a contar en qué nos ayuda el té menta a mejorar nuestra salud. Pero antes voy a traer mi té menta de la cocina. Ya lo traigo de la cocina. Lo dejé exactamente en la cocina. Y ya nos vemos. Cuento, mis amores, que si quieren mejorar su salud de una manera refrescante y deliciosa, el té menta es la mejor opción. Ya vamos a ver por qué. El té menta es muy bueno para la salud, mis amores, y es el protagonista del día de hoy debido a su capacidad para mejorar la digestión, reducir el dolor, eliminar la inflamación, relajar el cuerpo y la mente, curar la mala respiración, ayudar en la pérdida de peso y aumentar el sistema inmune. Ok, oigan pues, su impacto en el sistema digestivo es considerable. Y su elemento base de mentol es quizá la parte más valiosa de su estructura orgánica. Por eso yo lo tengo acá. Me lo estoy tomando y por supuesto lo quise compartir pues con ustedes. Las hojas de menta son libres de cafeína, por lo que muchas personas sufren de insomnio, podrán beber sin problema esta bebida relajante antes de acostarse para tener un sueño relajante. Por otra parte, el aceite esencial de menta funciona en el tratamiento médico contra el síntoma de intestino irritable. ¿Qué más me dicen mis beneficios? Salud digestiva. Ah, bueno, también disminuye la fiebre, no lo había mencionado, disminuye la fiebre. Beber el té causa sudoración externa mientras que el mentón enfría el interior de tu cuerpo, rompiendo la fiebre y reduciendo la inflamación y las molestias. Salud con té de menta. Además que es súper fácil de cultivar en casa, me encantaría cultivarlo en casa. Salud digestiva. Salud digestiva. El aceite de menta y té de menta se han utilizado durante miles de años para resolver una variedad de enfermedades digestivas y gastrointestinales. El té de menta es considerado como un carminativo, lo que significa que ayuda a mover el gas acumulado a través del cuerpo. También estimula el flujo de bilis, aumentando la velocidad y la eficiencia de la digestión, generando un intestino totalmente sano. Este es el beneficio número 2. Vamos a ver el beneficio número 3. El té reduce el dolor asociado con calambres, distensión abdominal e indigestión. Esto es debido a sus efectos calmantes sobre el intestino y los músculos lisos del tracto digestivo. Número 4. Y ya me voy a cambiar de locación porque de verdad que ya me aburrí en la misma locación repitiendo los mismos beneficios. Entonces me voy a ir a otro sitio de mi casa a contarles los demás beneficios. Síganme. Bueno, miren, el té de menta les ayuda contra las náuseas y el vómito. Por eso este beneficio lo estoy presentando aquí en el baño. Porque cuando yo tengo náuseas o vómito, pues simplemente me vengo acá al baño. Y dice, el té de menta es antiespasmódico, por lo que reduce las posibilidades de vómitos y náuseas, incluso en los casos de la enfermedad de movimiento o en un barco o en un avión. Oigan, pues con té de menta hasta embarazadas ya no pueden ni vomitar ni van a sentir más marido. El té de menta también nos ayuda, mis amores, a curar los problemas respiratorios, como les parece. Así que los que utilizan máquina de respirar, como por acá yo que a veces por el asma utilizo máquina de respiración, pues es antiespasmódico y también puede aliviar la sensación de lo irritante que provoca toser y al relajar los músculos de la garganta y del pecho puede eliminar los síntomas del resfriado y la gripe, como les parece. Sistema inmunológico. La menta es conocida por sus propiedades antibacterianas, sí señores, evitando que te enfermes. También contiene vitamina B, potasio, calcio y antioxidantes que pueden ayudar a la absorción de los nutrientes del cuerpo para combatir las enfermedades. Ayuda a la pérdida de peso, vea, para las niñas como yo que mantenemos obsesionadas, con vernos flacas, con vernos divinas, con vernos unas divas siempre, el té de menta y la hierba de menta ayuda a la pérdida de peso porque el aroma del mentol elimina el apetito y yo se los puedo jurar que eso sentí cuando estaba cocinando, así que no es mentira, la verdad, sentí como el té de menta eliminaba mi apetito. Reduce los niveles de estrés, la verdad yo me tengo súper estresado a veces, you know, con tanto trabajo, pues sí, la verdad necesito un reductor natural del estrés. Y dice, dice que el té de menta es un sedante natural y la naturaleza antiespasmódica del mentol hace que sea muy bueno para aliviar el estrés mental, reduciendo la presión arterial y la temperatura corporal. Oigan pues, ¿qué más dice? Uy, yo creería que hasta ahí están los beneficios, pero se vieron muy completos, ¿no? No, no dice nada más. Bueno, estos artículos, ustedes saben que yo los saco de artículos científicos, no es mentira ni feca, así que mis amores, a tomar té de menta. Y yo no me quiero borrar mi venta, me tomo mucho trabajo hacer, pero me da mucha tristeza llegar al final del beat de todos los videos, porque me paso horas pintándome y luego cuando me lo tengo que quitar, digo como que no, quiero estar todo el día con este hoy-pain, quiero hacer más cosas con este hoy-pain, como que no, no me lo quiero quitar, pero bueno. Ya, llegó la hora de quitarme, ¿no, mis amores? Así que gracias por ver, si te gustó, dale like y suscríbete. Y pronto nos vemos con más recetas en body paint saludables, por supuesto. Aquí solo les enseño a comer saludable. Y cuando es algo que no es tan saludable como los pancakes, es porque solo lo podemos comer por allá una vez al mes, no todos los días, no todos los días porque hace daño. Lo podemos hacer una vez al mes, máximo dos veces, pero no es algo que se repita todos los días. ¡Bisos!